Nadie quiere conmigo, ahora en sus sueños han sufrido, una niña de la nación. A cantar el amore llegó una mañana, con un poco gitano que la ha ganado. Floreció la fresa, la fresana, de los cuatro vientos, la niña de la flor. Campanero, campanero, el barrio de la mezcla. Floreció la fresa, la fresana, del barrio de la mezcla. Diles que tomen la gloria, con un cariño higiano. Es y a volar con campana, a mi padre y a mi rechazo Una sufreja florida, quiere ocultar su amor La rosa de su alegría, de nuevo su amor Porque aquel guitar que tanto querí El brazo de otra y el corazón Una sufreja florida, quiere ocultar su amor La rosa de su alegría, de nuevo su alegría Campanero, campanero, campanero De nuevo su alegría, de nuevo su alegría Campanero, campanero, campanero De nuevo su alegría, de nuevo su alegría Que lloren conmigo, mi desembano Que llorera. Que llorera. Ni si a volar con campana, campanero ¡Ay, eres sano!